¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, disculpen la impertinencia, ya son las once de la noche. Muchos de ustedes, pues, tal vez ya están hasta acostaditos, pero me urge, me urge hacerles un comentario y, desde luego, ponerlos en alerta. Bueno, estoy en estos momentos, pues, disfrutando de un cafecito todavía aquí en mi oficina. Pero no podría dejar pasar, pues, esta oportunidad que nos brindan las redes sociales, esta oportunidad de poder ser un periodista objetivo, verás, pero sobre todo con valor civil, eso sí. Quiero comentarles, tan solo el día de hoy, nada más hoy, hoy que es sábado 8 de junio 2024, nada más el día de hoy, me han llegado dos quejas. Dos reportes de familias penjamenses que han sido tratadas de extorsionar. Ya en su momento oportuno, subimos en nuestras redes sociales, en todos nuestros muros electrónicos, los números de estos extorsionadores telefónicos. Para que usted, amigo, chequen nuestros muros, se percate de estos números telefónicos, que son el 302-710-3169, y por otro lado, el 477-561-8742. Al editar el video, vamos a poner ahí de nueva cuenta, los números de estas ratas, de dos patas, de estas ratas, colas gruesas, que se aprovechan de usted, amiga, de usted, amigo, de sus emociones, y en muchas ocasiones, del temor, e inclusive del miedo, del pánico, que les generan, estos hijos de toda su reverenda madre, al amenazarlos con causarles un daño a ustedes, o principalmente a gente de su familia. Tengan cuidado, cuando escuchen este tipo de llamadas, no hagan caso, cuelguenles de inmediato, y si ustedes tienen el temple, avísenle rápido a un familiar, que le hable a la policía, y mientras ustedes, dialoguen con estos sujetos, entretenganlos en lo que la llamada telefónica es receptada, en las oficinas de policía, y desde luego rastreada. En la medida, amigas, amigos, en que nosotros, como ciudadanía, nos armemos de valor civil frente a estos vulgares estafadores, en esa medida, mucha gente, puede salvarse de caer en sus redes. Como que agarran temporaditas, eh, como que cuando les cala el hambre, o ya no les alcanza para sus vicios, porque son tipos viciosos, por lo general, pues, se vienen temporaditas en que se utilizan este pánico individual entre sus víctimas. Las seleccionan, las buscan, les hayan algún motivito para poderles escarbar en sus números celulares, por favor, extremen sus precauciones, amigas, amigos, y no den datos de familiares, ni mucho menos. En la medida en que nosotros nos pongamos listos, en esa medida, no prosperará este tipo de extorsiones, que reitero, son de meros vividores. Estos tipos acostumbran comprar cuatro o cinco celulares con claves ladas de diferentes lugares, no utilizan un solo celular, ni utilizan normalmente un celular por evento, aquí en Pénjamo, si van a tratar de hacer sus extorsiones, utilizan, no utilizan números de Pénjamo, utilizan números de otras partes. También, estos malnacidos, utilizan varias tarjetas para que les depositen ahí las cantidades de dinero que les requieren. Y empiezan, empiezan los recabrones con cantidades que van de los doscientos, trescientos mil pesos, y al final se conforman con mil o dos mil pesos. Ahí está la mejor prueba de que son unas vulgares ratas de dos patas. Vuelvo a repetirlo. Al menos el día de hoy, dos números de extorsionadores. El 302, 710, 31, 69 y el 477, 561, 87, 42, que han tratado de extorsionar a familias penjanenses. Yo, en lo particular, me di a la tarea de acompañar a estas gentes a que presentaran su queja, su denuncia ante las autoridades. No me parece justo que, ni es justo, claro que no, que la gente está amolada, hombre, no tiene dinero, la tremenda carestía, la crisis que estamos viviendo, nos trae a todos con los bolsillos vacíos, y todavía para que estas ratas de dos patas vengan y pretendan jodernos, pues no pues, hombre. Pedirle a las autoridades de los tres niveles de gobierno que pongan énfasis en este tipo de situaciones. A veces no es el dinero, sino el pánico, el pánico, porque a eso llega, a pánico, que le insaculan a la gente. Decirles, si no nos das tanto, te vamos a hacer a ti, o nos vamos a llevar a tu papá, a tu mamá, o a alguien de tu familia. Eso, eso es, amigas y amigos, algo que no tiene madre. Y a las autoridades, hombre, en cuanto tipos como estos sean objeto de una captura, sean objeto de un proceso penal, todo el peso de la ley, no se vale jugar con los sentimientos de las personas. No se vale jugar con la buena fe, y mucho menos con el amor hacia los familiares, y con este tipo de amenazas, pretender desequilibrar a las personas. Pues, amigas y amigos, tengan ustedes una excelente noche, y pues, vuelvo a reiterarlo, no hagan caso, cuelguen, cuelguen de inmediato, el número va a quedar registrado ahí en su aparato telefónico, pongan su queja, pongan su denuncia, y, desde luego, aquí en suroeste de Guanajuato, ya saben que estamos para servirles, para ayudarles y apoyarles. Mándenos su reporte para publicar los números que se están pasando de vivos, así de sencillo. Una sociedad unida, amigas y amigos, será siempre una sociedad invencible. Reitero, tengan ustedes una excelente noche.